¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Chinga la madre! Escúchame bien, Natalia. A mí no me importa si a la mamá de Lourdes le importa un cacahuate donde está su hija, porque se la pasa de fiesta en fiesta. Yo te dejé en la casa de Juan, te recojo en la casa de Juan. ¿Me escuchaste, mi amor? Es que no te das cuenta, no te das cuenta cómo está el país hoy en día. Me mandas tu ubicación, mamacita, me mandas tu ubicación. Última vez que te doy permiso, última vez, Natalia, y de una vez, de una vez le vas cancelando a Regina, porque no te voy a llevar a su fiesta, mamacita. ¡Estás castigada! Escúchame, Natalia, en cuanto llegue por ti, te me sales, te me sales que no te voy a estar esperando. Dos minutos tienes, si no te quedas ahí, a ver cómo le haces.